Ciudad de las Chorreras la estamos esperando. Creo que sí va a llegar. La verdad que, bueno, después de un torneo muy exigente, pero bueno para toda la institución, felices, felices con la forma como terminó. Por ahí tuvimos algunos bajones, sí, pero supimos manejar la situación y el grupo fue consciente. hicimos algunos ajustes, apretamos y nos levantamos con la copa era importante para todos y sobre todo todo ese sector del oeste que nos está apoyando cada día más y la verdad que nos seguimos orgullosos de ser parte de ese momento ¿Y cuál, Frank? Franklin, a ver si ya continuamos con el técnico ¿Me dio acá? ¿Yo por qué? No, te pregunto, está muy bien, me he entrado algo el lunes ¿Y tú dijiste el lunes? Esperen, esperen ¿Ustedes el sábado vieron a los babies de Nicole en el estadio? ¿De qué estaban vestidos? De carne A los hechos me repito Esa es la academia que le queda cerca Excelente, pero está muy bien pero yo no sé qué tiene de pecaminoso ¿Te cambias tenicol? No, no, no ¿Cuál? De igual forma, Franklin, a ver hablando del Tauro que estaban en la final Franklin, ¿cómo se maneja esa presión? Porque a pesar de ser el equipo más regular durante la temporada completa se están enfrentando al campeón de 16 estrellas ya se habían enfrentado con ellos en el 2018 2017 cuando alzaron su primera copa O sea, ¿cómo fue el ambiente el feeling ese de que nuevamente se tenían que ver las caras con el equipo del Tauro? Bueno, lo primero fue la última semana de preparación tratamos de simularlo simular la cancha natural era importante para los jugadores mentalmente y simplemente se le aseguró se le aseguró que era viceversa nosotros somos los campeones nos manteníamos hasta ese momento como campeón y teníamos que revalidarlo esa fue la mentalidad que se le dijo en la cancha éramos 11 contra 11 y eso fue lo que se vio Franklin, bienvenido vamos a hablar con los chicos también pero preguntarte el lunes en Alacandela aquí Duro al Hueso tuvo una lista como de 10 futuribles para CAE tú estabas viendo el programa viene Copa Centroamericana viene LPF otra vez el otro semestre ¿es verdad que todos esos nombres que tiró Duro al Hueso en la mesa van para CAE o fue humo Franklin realmente tendríamos que llamar al presidente del club y directiva la verdad que desconozco los nombres Choy, Guerra Giannis, Jormann no, no, no algunos de esos sí puede que estén en el radar pero no todos realmente muy pocos Guerra regreso de Guerra no no ideal pero por qué la pregunta le hizo Duro ¿y por qué lo ves serio? sí ¿y qué posiciones busca Franklin? creció un poquito en lo que es la competencia nosotros quedamos sin lateral derecho vieron que Aymar Modelo está por Brasil tenemos que buscar esa posición tenemos que reforzar la línea defensiva fuimos bastante exactos y nos cuidamos bastante de las lesiones pero para dos torneos creo que tenemos que ampliar la lista Samuel ¿le querías por otro lugar a Franklin? no, no yo realmente tú que no vienes a hacer no es que el Liga pero tú era de falta de relajo pero yo creo que ya estamos en serio sí, estamos en serio estamos en modo serio pero más serio Samuel no, a veces a veces es serio el programa Franklin, preguntarte por cuál crees que ha sido la clave de este equipo back to back un equipo que yo decía después de la final yo quedé con la sensación de que este equipo no le tiene miedo a nadie o sea, porque en el medio tiempo metiste dos cambios ofensivos metiste a Peinilla metiste a Lipo y fuiste a buscar el partido y cuando iba dos a uno arriba entonces ahí fue que esta uno trató como de reaccionar pero ya tú lo habías partido por delante o sea, es un equipo que da la sensación de que el grande son ustedes o sea, en ese enfrentamiento bueno, realmente nosotros siempre nos sentimos como campeones lo que habíamos logrado no era fácil mantenernos y había que terminarlo de esa forma realmente el fútbol y creo que todo en la vida es de decisiones y hay que tratar de hacerle el momento preciso a veces son buenas gracias a Dios muchas me han salido como lo leemos porque al final también entrenamos lo que al final terminamos haciendo como cambio así es que la verdad que bien, tranquilo con los muchachos los jugadores tienen una unión excelente esa fortaleza creo que no la tienen todos los equipos como te digo hay jugadores que en cualquier equipo salen a titular siempre pero el fútbol moderno ha cambiado bastante creo que como hace el Real Madrid entonces para lograr tantos títulos cuando todas sus plantillas son son grandes entonces estamos tratando de simular muchas cosas de esos equipos grandes y tratar de traer la realidad de nuestro fútbol y hasta la hora va a salir eso es importante lo de mantener el equipo y que el que no juega tanto se quede tranquilo en el momento que no juegue porque alguna oportunidad va a tener por ejemplo cambiando la deporte veía lo de Jaime Barría por ejemplo que estaba días que no lanzaba con Angelino y de repente ha tenido un par de salidas y el director dijo ayer lo que me gusta es que el muchacho es que se mantuvo tranquilo esperando su oportunidad y ahora está se quedó quieto hay gente que dos o tres partidos no juega hablando de fútbol no juega es lo que se lo van todos los días dos o tres partidos no juega lo ves en el entrenamiento como que de otra manera como que no habla pero su estado de ánimo no ayuda al resto del equipo en el caso usted acá deja banca al hipo y entonces él quisiera jugar pero sabe que va a tener su rol en algún momento del partido claro porque hay veces valoramos porque saliste después valoramos salir de repente titular solamente en nuestro país y yo vengo de jugar antes el que estaba en la banca simplemente no servía y la verdad que controlar ese estado emocional porque éramos mucho más fuertes eran los barrios algo fuerte como tú había dos cambios eran 16 jugadores y eran 5 a la banca y 5 escogidos para la banca y el resto se quedaban en la grada ni siquiera estaban ahí y fui parte de la grada bastante buen tiempo y la viví y entiendo perfectamente lo que se siente pero sí hay que valorar es la calidad que doy en la cancha y no importa el tiempo si son 20 minutos y me regalan dos goles vamos vamos